Bueno, ¿a quién te gustaría ver de regreso en los programas de espectáculos? Ajá. Este veinte veintiuno. Y entonces pusimos a Mauricio Clark, a Maca Carriedo, perdón, a Jimena Pérez Lachoco, a Aurora Valle, y por supuesto a Tala Sarmiento. Y la ganadora indiscutible de esta encuesta fue a Tala Sarmiento. A Tala Sarmiento. Con el cincuenta por ciento. O sea, a Tala es bien querida, pase lo que pase, diga lo que diga, y en el canal que esté, ¿no? Sí, o sea, la gente, y arrasó, ¿el cincuenta y qué? Cincuenta. Cincuenta por ciento de los votos fueron para ella. Arrasó completamente, es decir, la gente sí prefiere a Tala, sí la extrañan en la pantalla, esto es un indicativo porque además fueron casi ocho mil votos, o sea, estamos hablando de 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 muchísimos, no me equivoqué. Cinco mil trescientos. Ah, cinco mil, entonces los ocho mil fueron de telenovelas. No, en el otro casi fueron ocho mil. Casi fueron ocho mil. Pero acá en en vivo sí fueron. Bueno, pues fue el cincuenta por ciento. Pues un montón de gente. El cincuenta por ciento de votos para eh atala Sarmiento, la gente quiere que regrese a la televisión mexicana en el dos mil veintiuno. Y si y si conocen, digo, si tienen, si tienen las redes de Atala, mandenle la encuesta para que a ver si se anima, ¿no? Díganle mira, Atala ganaste, ¿no? Y bueno, pues en segundo lugar quedó Jimena Pérez Lachoco, que también es de Ventaneando, las de Ventaneando arrasan siempre, ¿no? Ajá. Como que la Chapoy tiene buen tino para escoger a sus a sus coco conductores. Y las vuelve estrellas, porque al final de cuentas, verlos tanto en la televisión, no solo en Ventaneando, sino que les dan proyectos alternos, al menos eso es lo que decía antes, ¿no? Por ejemplo, Atala, pues, no solo fue Ventaneando en su momento, era la historia detrás del mito, al mismo tiempo, y y especiales y cosas. Y a Mónica de historias engarzadas. Ajá. Y ¿sabes qué pasa? Que en el programa los deja lucir. Es que yo no sé por qué. Les da su espacio. A la señora Chapoy le han hecho una mala fama, más adelante vamos a hablar de todo lo que está pasando en Ventaneando, pero le hacen una mala fama de que es una mala compañera, o sea, Chapoy es una mala compañera, es una mala compañera. Como que es la bruja del cuento, ¿no? Como la bruja del cuento, pero a ver señores, a Aurora, a Marta, Figueroa, a Pepillo, todos los que le, de alguna manera, le deben un impulso a su carrera gracias a este impulso a Pati Chapoy. O sea, si Pati Chapoy fuera envidiosa, pues entonces, ella hubiera hecho historias engarzadas para ella, hubiera hecho, y la historia detrás del mito para ella, y no. A la Choco, por ejemplo, le dieron este Ventaneando y la voz en su momento. O sea, fue la conductora de la voz azteca, un proyecto súper esperado, y ella resulta la conductora principal, y venía del equipo de Pati Chapoy. Entonces, yo no entiendo estos mitos alrededor de la figura Pati Chapoy. O sea, me parece que a lo mejor detrás de esto hay un poco también de misoginia, de cómo, porque yo veo que lo de los jefes hombres nunca se quejan, nunca dicen, ay, tiene envidia, ¿no? Pero por ser mujer, es, ah, tiene envidia, y entonces luego compite con ellas. No lo creo. O sea, me parece, yo veo a Pati Chapoy una mujer muy segura en todo lo que hace. Creo que tiene muy claro que quién es, y qué es lo que ha hecho. Y quién es la estrella del programa, ¿no? Finalmente. Como para ponerse celosa de Ata, o de Aurora, o de quien haya sido, ¿no?